Esta mañana se llevó a cabo la inauguración del Diplomado de Lengua de Señas Mexicana en las instalaciones de la Confederación Mexicana del Deporte. Durante el evento, se destacó la importancia de la capacitación de los funcionarios del sector salud para brindar un mejor servicio ante situaciones de emergencia para las personas con discapacidad auditiva. Sobre el compromiso de la Secretaría de Salud, el doctor Agüed comentó. El compromiso en este momento es capacitar a 100 recursos humanos de la Secretaría que aprendan a conocer el tema de la lengua de señas mexicana y que obviamente puedan ayudar a comunicarse con las personas que puedan tener algún problema de salud. El compromiso es, vamos a contratar a 5 personas ya a partir del 1 de marzo que puedan estar disponibles las 24 horas de todo el año para acudir a cualquier hospital donde llegue algún paciente que requiera que tenga esta deficiencia y que pueda en un momento dado acudir, ayudarle al médico, ayudarle al paciente y obviamente tomar toda esta responsabilidad. La idea es seguir capacitando personas, trabajadores del sector salud para que haya más gente que pueda ayudarnos en esta tarea. Por su parte, el ingeniero Fidel Pérez de León mencionó. Efectivamente es un gran problema si tú ves, por ejemplo, tú que nosotros que podemos hablar, llegamos a un hospital, a una clínica y ve cómo el trabajo que nos cuesta establecer la comunicación. Ahora imagínate una persona sorda que no tiene, que no sabe cómo comunicarse, ni él hacia las personas que están en el centro de salud, ni la gente que está en las clínicas hacia las personas sordas. Entonces establece un gran conflicto ahí para la comunicación. Por eso es importante este diplomado, por eso es importante lo que comentó Agüet, por eso es importante que de manera inmediata van a contratar a personas con discapacidad auditiva, van a contratar intérpretes para que puedan atender a las personas con discapacidad auditiva. Gracias por ver el video.